Ya han sido adjudicadas las obras para la remodelación del paseo marítimo en su tramo central que discurre desde la rotonda de la avenida Andalucía frente al Colegio San José y la rotonda de la avenida Juan Carlos I. Los trabajos comenzarán antes de un mes, han sido adjudicados a la empresa Prodesur Construcción y Proyectos SL y está previsto que se ejecuten en un plazo de cuatro meses. Los trabajos consistirán en la renovación de todo el pavimento y de las instalaciones, cambio de mobiliario como bancos, pérgolas, fuentes y papeleras y sustitución de las antiguas luminarias por luces LED. Será una de las actuaciones con mayor impacto en la ciudad debido a que el paseo marítimo es una de las infraestructuras más frecuentadas tanto por vecinos como turistas por las posibilidades que ofrece para el ocio, el deporte y el esparcimiento al aire libre. Además se contempla la renovación completa de la plaza García Caparrós y toda la sustitución y modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento que discurren por todo el paseo. Esta obra se desarrollará en una superficie de actuación de más de 19.000 metros cuadrados y supondrá una transformación integral y mejora estética. El objetivo es dar homogeneidad a todo el espacio con la utilización de materiales y elementos modernos, eficientes y sostenibles, así como la reordenación de espacios para potenciar el uso peatonal. El presupuesto de esta obra es de 1.700.000 euros, el 80% está subvencionado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y el 20% restante será costeado por el Ayuntamiento de Estepona con fondos municipales.